¿Qué es la Siria de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué es la Siria de la Primera Guerra Mundial? En 1916 ambas potencias firman ese acuerdo secreto que queremos que nos digan el nombre donde dividen a Bilad Shamm o la Siria histórica en cuatro estados en lo que es Siria primero, el Gran Líbano se lo llamó, Irak y Palestina Jordania mucho después la dividen de Palestina y el Kuwait muchísimo después también se la arrancan a Irak Se dividió en cuatro zonas, decíamos, la zona azul, toda la costa de Siria desde Anatolia del norte hasta Nakura en el sur, lo que es Palestina, otorgándole a Francia que establezca ahí el tipo de administración que más le convenía La zona colorada, la zona roja, abarcando las provincias de Bagdad y Bosra entregándoselas a Gran Bretaña como también el puerto de Haifa en Palestina La zona morena, como se la llamó, abarcaba Palestina, el resto de Palestina con una administración autónoma y allí hubo un acuerdo entre el sheriff de la Meca el sheriff de la Meca y el zar de Rusia La zona interna era todo lo que quedaba de Irak y lo que quedaría de Bilad Shamm parte de Siria, lo que es hoy Siria, lo que es parte de lo que es hoy también el Líbano El artículo 22 de la Carta de la Sociedad de las Naciones decía lo siguiente A las colonias y territorios que a raíz de la reciente guerra han cesado de hallarse bajo la soberanía de los estados que la gobernaban anteriormente y que son habitados por pueblos aún incapaces de regirse por sí mismos en las condiciones particularmente difíciles del mundo moderno debería aplicarse el principio de que el bienestar y el desarrollo de esos pueblos constituyen una misión sagrada de civilización y deberían ser incorporados en el presente pacto garantías para el cumplimiento de dicha misión Esto fue acordado, como decíamos, entre las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial y decían eso, lo que les acabo de leer que estos pueblos, refiriéndose a Siria y a todo Siria eran incapaces de gobernarse porque eran inferiores y que los europeos tenían una misión civilizatoria que es la de darles bienestar, civilización y que esa misión es sagrada En medio de este proceso de despojo estuvo la Declaración Balfour donde ahora en Bretaña le entregaría a una organización europea un territorio ajeno a ellos, palestina dibujando una geografía agresiva y perversa Nace a partir de ahí una resistencia y que duró muchísimas décadas a lo largo de toda esta tierra saqueada Se formó la Asamblea Nacional en Damasco que conmemoró su primer congreso allá el 7 de marzo de 1919 separándose ya, anunciando la primera independencia de Siria que habíamos comentado al comienzo con todas sus fronteras naturales y eligiendo a un rey, al rey Faisal para que lleve adelante los destinos de esa nación y resolvió también ese congreso no reconocer todos los acuerdos firmados sin la anuencia del pueblo El primer parlamento se conforma el 7 de junio de 1919 al que asistieron 69 diputados de un total de 85 ausentándose los representantes del Líbano Estuvieron ahí representantes de Palestina algunos de Bostra de Irak pero se ausentaron los del Líbano porque Francia les prohibió viajar a Damasco Mientras tanto en Europa se iban desarrollando encuentros y firmándose acuerdos a espaldas del pueblo sirio Por ejemplo, uno de los acuerdos que se firmó fue una paz entre Turquía y los aliados en Cebrés y que vuelven a dibujar al mapa y la frontera de toda Siria El general Goro, que ya estaba sentado en Beirut le diaba un ultimátum al rey Faisal, el rey de Siria de poner las vías de tren de Alepo a disposición de Francia que acepten el mandato sin condicionamientos que suspenda el levantamiento popular que reduzca el número de efectivos del ejército sirio que acepte la moneda francesa y que entregue las personalidades que lideraron el levantamiento El congreso sirio rechazó todas estas propuestas y se multiplicaron las marchas a lo largo de todas las ciudades El general Goro dispuso entonces la ocupación de Damasco El 24 de julio se llevó a cabo la heroica batalla de Meizalún donde participaron 9.000 soldados del ejército francés con todo lo que significa su fuerza aérea, sus tanques y 3.000 voluntarios sirios sin armas solamente tenían armas blancas comandados en ese momento por el valiente ministro de guerra Yousef Lazde Por supuesto que fue un aplastamiento contra el pueblo sirio, a estos voluntarios donde en pocas horas pudieron entrar a Damasco el general Goro y llegó hasta la tumba de Salah Eddin donde dijo, hemos vuelto y ahí nomás al otro día ya se establecieron los tribunales marciales ya le puso una deuda al pueblo sirio de 10 millones de francos franceses en su momento por los daños ocasionados al ejército francés De todas las propuestas que se llevaron a cabo leyes en esas jornadas los dos puntos más importantes fue que establecieron la pena de muerte donde corrió la sangre de muchos ciudadanos sirios que se habían levantado contra el invasor y la otra fue la división de Siria en provincias Se estableció el 31 de agosto lo que se llamó después el Estado del Gran Líbano incorporando, separando el Trípoli de lo que sería en ese momento Siria la República Siria o el reino de Siria Balbek, Bokha, Hasbaya y Rashaya y fueron más aún se estableció el Estado de Damasco en todo esto en 1920 el Estado de Alepo el Estado de los Salahuitas y Jabal el Drus y a cada uno se le dio una capital un parlamento un día nacional estampillas especiales por supuesto que la población no se quedó resignada a este proceso se sucedieron revoluciones revueltas entre las más destacadas fue la gran revuelta siria que comenzó en 1925 pero con Sultán Bashar al-Atras pero siguió a lo largo de una década donde triunfaron de alguna forma relativamente sobre las fuerzas de ocupación porque en ese momento en 1925 pudieron matar a más de 800 soldados con pocos hombres que tenía Sultán Bashar al-Atras todos voluntarios y llegaron a un acuerdo que era el de eliminar los tribunales marciales y acordar elecciones parlamentarias por supuesto a lo largo de la década del 30 se establecieron distintos tipos de parlamentos en Siria siempre con el paraguas bajo el paraguas del mandato francés que bueno una de las grandes protestas que hubo durante décadas la década del 30 fue la unidad de Siria el pueblo sirio no resignó la unidad de Siria y es así que el mandato francés vuelve a formar lo que es Siria o sea disuelve esos esos estados tanto Jabal el Drus como Jabal el Alahuillín como Alepo como Damasco y vuelve a formar una sola Siria en 1938 se conoció un acuerdo secreto también entre Francia y Turquía donde la primera le entregaba al país otomano todo el norte de Siria en 1939 termina siendo separado todo lo que es Escandarón Escandarón Alejandreta Kiliquia de Siria y es hasta el día de hoy que sigue siendo ocupada por los otomanos Francia nombró autoridades locales en distintas oportunidades pero el levantamiento no cesaba entonces decidió bombardear las principales ciudades entre ellas Damasco 1500 soldados se sumaron a ese bombardeo entraron en forma clandestina a Siria y pusieron condiciones para retirarse las más importantes de esas condiciones es que Siria le daba la independencia pero tenía que mantener las bases aéreas francesas mantener los intereses económicos franceses y lo más importante los 54 centros culturales que tenía distribuidos a lo largo de las provincias siria el gobierno incipiente en ese momento sirio rechazó todas estas condiciones y así comenzó la etapa del terrorismo francés dentro de Siria atacando a ciudadanos en sus propias casas bombardeando estructuras vitales para la economía siria y los servicios públicos el 29 de mayo del 45 los tanques franceses se dirigieron al parlamento sirio y un general francés le pide a la policía que estaba ahí atrincherada dentro del palacio legislativo que levanten las banderas francesas y ante el rechazo de estos policías y parte de ciudadanos comunes que estaban ahí los asesinaron a todos 616 muertos en una sola jornada bombardearon el parlamento y hasta hoy en día están los vestigios de ese bombardeo hubo conmociones a nivel regional e internacional donde hasta las Naciones Unidas hasta Inglaterra Churchill hasta el presidente de los Estados Unidos le pidió a Francia que cese su ocupación y su metodología terrorista dentro de Siria y que entregue el país de una vez por todas a sus ciudadanos es así que el 17 de abril del año 46 se cumple uno de los sueños del pueblo sirio que es volver a ver su país libre de ocupación y así permaneció Siria firme ante toda ocupación su resistencia fue su bandera a lo largo de todo el siglo XX y obviamente del siglo XXI hoy estamos viviendo una segunda invasión inconclusa de aquel momento donde Francia tiene un papel muy importante que la gente se encuentra se encuentra en la segunda invasión de la segunda invasión de la segunda invasión Gracias.